Entiendo la gravedad del asunto. Le juro que voy a encontrar qué fue lo que pasó. Eso espero, Paz. Porque si no, lamentándolo mucho, va a tener que dejar de trabajar en esta casa. De verdad, perdóneme por lo que pasó ahora. No pensé que este iba a quedar así. Le juro, le juro que hice esto para que ustedes la pasen increíble. ¿No querías convivir con nosotros? Claro que sí, Sandro. ¿Cómo no voy a querer? Lo que pasa es que... A ver, pa, ya déjalo así. Fue un fracaso y ya. Con algo de suerte y gano un par de seguidores por el morbo. Vámonos. Ya, hagámosle las cosas. Vámonos. Tu amiguito, el disfrazado ese, se atrevió a echar una bebida en la cara. Venimos aquí a pasarla bien y mira cómo terminó todo. Vámonos. A ver, Filipa, cálmate porque nadie sabía que así se iba a poner a doña Elvira. Hijos, por favor, vamos al departamento. No quiero que esto acabe así. Por favor, Filipa. ¿Qué? ¿Y qué les vas a dar de tener en tu casa, eh? ¿Tacos sudados de los de tu amiguito? ¿Tu amigo se disfraza de mujer, pa? A ver, contéstale. Explícale a tu hijo. Sandro, el mundo está cambiando. Ahora hay algo que se llama diversidad. Ay, Dios mío, esas palabritas que se inventan para permitir cualquier tipo de atrocidad como esta, ¿no? A ver, ella es una chica trans. ¿Y? Les prometo que les explicaré esto más adelante. Y te pido, por favor, Filipa, que no digas una sola palabra de Nandi. ¿Qué? Ahora resulta que vas a defender más a una desconocida que a la madre de tus hijos. ¿Te parece normal? No, de verdad. Increíble. Increíble. Gracias por tu intento de darnos la bienvenida. Vamos. Con la cajeteaste, pa. Vamos. Esta niña será nuestra salvación. Señora Ginebra, no la escuché llegar. Discúlpame si la espanté. Es que estoy muy preocupada por doña Elvira. ¿Tiene alguna noticia? No, ninguna. Yo también ando con el Jesús en la boca. Aprovechando que estamos solas, quisiera que me platique un poco más sobre la bebé que perdió. Por supuesto, si no, le incomoda. Usted y yo somos dos madres que compartimos el mismo dolor. Pero yo no perdí a mi bebé. A mí me la robaron. Me la quitaron en el hospital donde nació. Y yo nunca pude verla un solo instante. Nunca pude tenerla entre mis brazos. No, 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 no tengo ni idea de quién fue. Y ojalá y todas las madres que han perdido a sus hijos pudieran reencontrarse con ellos, pudieran volverlos a abrazar, que sus almas dejaran de sentirse rotas. Y yo ruego porque algún día usted la pueda volver a ver. Gracias. Qué bueno que la veo, Paz. Necesito que me diga en este momento si los postres que estuvo repartiendo alguien, alguna persona, le colocó una sustancia. ¿Qué? No, eso no puede ser, señor. Yo misma preparé la masa. Es imposible. El paramédico me acaba de confirmar que doña Elvira consumió un alucinógeno. Y fuera de la botella de vino, ella solo comió el postre que usted hizo. No esperábamos que la fiesta terminara así, ¿no? Filipa se llevó a mis hijos y ya me enteré que te peleaste de nuevo con ella. Quienzo te juro que yo no soy peleonera, pero es que me picó la cresta y aparte me trató como jerga. Por muchos años yo dejé que la gente me pisoteara. Pero de verdad yo soy una persona que vale. Y claro que vales, y claro que vales, Nandi. Eres una persona muy especial. Lo que no sé es que en qué momento todo se puso tan raro. De verdad yo creo que fue mala idea lo de la fiesta. Bueno, es mejor que los deje solos. Estaban, ¿podría pasar a ver a doña Elvira? Quisiera que se sienta acompañada. Sí, por supuesto. Adelante. Espero que arreglen esta situación. Don Esteban, le juro que yo nunca pondría en riesgo mi trabajo. Esto es muy importante para mí. Además, ni siquiera sé de dónde sacar una sustancia como esas. Tal vez lo hizo en represalia a doña Elvira porque le tiró la olla de consomé. ¿Qué? Porque por alguna razón decidió ocultármelo, Paz. Pero se lo oculté porque quería evitar una situación así, no quería tener otra bronca con usted. Sí, pero está pasando. Y lamentándolo mucho voy a tener que tomar cartas en el asunto. Empaque toda la comida que sobró. La voy a mandar a analizar. ¿Qué? Pero soy inocente, ¿por qué no me cree? Esto es una situación muy delicada, es algo muy grave. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si los amigos de mis hijos consumían esa sustancia? Hubiera ocurrido un accidente. ¿Qué hubiera pasado si esta noticia se filtra en la prensa, en medio de la crisis que vive mi familia? Sí, entiendo la gravedad del asunto. Le juro que voy a encontrar qué fue lo que pasó. Eso espero, Paz. Porque si no, lamentándolo mucho va a tener que dejar de trabajar en esta casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dijo eso? Hermano, pasó algo muy grave. Se supone que alguien le puso algo a los postres que preparamos. ¿Qué? Sí. No, hombre, yo para acabarla de amolar te vengo a decir que el tal Mauro está a punto de pelarse. ¿Qué? No, eso no puede ser. Tenemos que echar a andar el plan que dijimos del celular. Yo de mientras me voy a ir a cambiar y tú tienes que irlo a entretener. ¿Vale? Adiós. Si por eso no hay que comer nada de gente extraña. ¿Puedo pasar? Ginebra, pasa. Qué pena que me veas así. No, para nada. Usted me ha visto en mis peores momentos. Y me enseñó que a veces mostrarnos vulnerables nos hace fuertes. Guapos, guapa, ¿por qué no se distraen un ratito? Yo puedo cuidar a su abuela. Qué bonita mirada tienen los tres. Tú te pareces tanto a tu mamá. Se nota que los tres quieren mucho a su abuela. Usted es la señora de las noticias, ¿no? La que perdió a su hijita. Sí. Mi Sam tiene casi toda. Tal vez podrían ser mejores amigos. Cuando aparezca. Te amo. Bueno. Ya, ya, te queremos mucho. Ay, yo los amo. Los quiero muchísimo más. Perdón, por favor, por el susto, niños. No vuelve a pasar. ¿Cómo los ves? Esa es mi adoración, ¿sabes? Daría mi vida por ellos. ¿Cómo me hubiera gustado tener una madre así como usted, protectora? y no la que me abandona. No, papi, no, 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 papá. Esta bebé nunca debió haber nacido. Mi vida habría sido tan distinta si hubiera tenido una madre. ¿Qué me dirá, amor? Querido, me trae mi coche, por favor. Gracias. Rápido. Señor Mauro, ¿le puedo robar un minutito? Eh, puede ser en otro momento. Es que me tengo que ir. De hecho, ya pedí mi coche. No, es que, mire, yo no quiero que piense mal usted por tanta insistencia que tengo de lavarle esa camisa que le manché por taruga. Oiga, de verdad, ya le dije. No se preocupe. ¿Cómo de que no? Es más, lo invito a comer. Ándele, mira, ahora sí le pongo la salsa donde corresponde. Dígame, ¿con cuál comida usted se le hace así? Mire, agüito a la boquita. ¿Con cuál? A ver, es que ahorita no... No sé, no sé, no se me ocurre nada, pero... A ver, mientras sea con usted, estoy seguro que va a ser una delicia. Entonces ya está. Usted ponga la fecha y yo pongo mi presencia, ¿sí? Va, me tiene que dar su teléfono, entonces. Ah, no, eso no se puede porque yo lo necesito. Pero sí le doy mi número. Déjeme, se lo anoto. Ok. Espéreme. Ay, es... ¿Cuál es...? Ah, ya me acercé. Ah, ahí está, mire. Ya está, guardado. Le puse un corazoncito. Ok, fue un gusto. Oiga, ahí se me andaba olvidando. No me da un rayito aquí abajito, tengo que ir para unas cositas. Ándale, sigue, es rapidísimo. Venga. Sí, gracias. Eso va. Qué caballeros, ¿verdad? Gracias. Querido, está bien, ¿no? Muchas gracias. Ay, gracias, qué amable. Vámonos. Sí. Qué bonito está su coche, ¿eh? Ya le debo dos favores, la camisa y este. No se preocupe, está todo bien. Sí. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde va? Vámonos. 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 Vámonos.